Gracias, Presidenta. Director y funcionarios de Aguedernaje, bienvenidos al Congreso de Nuevo León. Nuestro papel en este Congreso es hacer contrapesos y hacerles las preguntas que le están preocupando a la ciudadanía. Me preocupa un poco, Director, o veo con poco sentido común que nos diga que ha funcionado la medida del incremento de las tarifas cuando pasamos de un día sin agua a 18 horas al día sin agua. Pero, en mi opinión, el incremento de las tarifas tiene una finalidad recaudatoria. Previo a que usted llegara, se ha dado toda una discusión en este Congreso sobre legalidad. La diputada pidió la palabra hablando de legalidad. Entonces, yo le voy a hacer una sola pregunta, respetando el pedido de la diputada, pero que sí me gustaría saber cuál fue... Gracias, diputada, por el respeto, sobre todo en la expresión. Cuando no hay agua en Nuevo León, usted está hablando de show. Qué bonito. Yo lo que le quiero... A ver, disputada, le pido respeto, por favor, para poder escuchar al diputado Waldo Fernández hacer su posicionamiento como usted ha tenido el respeto en todo momento. Respeto se gana con respeto. Sí. Y le suplico, por favor, nada más hacer lo mismo. No se refirió por su nombre. Permítame que continúe, por favor, y seamos respetuosos de poder escuchar a los oradores que están haciendo uso de la palabra. Continúa, por favor, Waldo Fernández. Le pido una disculpa, diputada. La pregunta en concreta, directores, jurídicamente, ¿cuál fue el criterio que se llevó a cabo para violar un decreto emanado de este Congreso, evidentemente no de esta legislatura, y que conforme el artículo 143 de la Constitución de nuestro Estado, ustedes incrementaron las tarifas de agua cuando había una prohibición expresa en un decreto que estaba en este Congreso, que durante el año 2022 no podría haber ningún incremento, llamándosele cuotas de saneamiento, etcétera? ¿Cuál fue el criterio jurídico o cómo determinaron que sí podían ustedes violentar la ley o lo que dictaba este Congreso? Gracias, director. Gracias, diputado. Diputada, arquitecto Vargas, si tenemos la palabra en el uso de la palabra. Dado el carácter técnico jurídico de la respuesta, le voy a pedir que conteste el coordinador jurídico de Agua y de Verdad. Adelante, por favor. Tiene hasta tres minutos. Sí, buenas tardes, señor diputado. Buenas tardes a todos. Aquí lo que se hizo no fue hacer ningún cambio o alguna reforma a la legislación. Las cuotas y tarifas que fueron agregadas o incrementadas ya se prevían en la ley de agua potable y saneamiento. Por lo tanto, no hubo ninguna violación expresa a el decreto que usted menciona. Yo quisiera argumentar también que fue una revisión bastante detallada. Hiciendo varias consultas en donde no violáramos ese decreto. Y así fue. Por lo tanto, no, aunque hayan sido, haya habido algunos recursos jurídicos, no han procedido porque no hubo violación tal lo que menciona. Este es tanto. No quedo muy satisfecho con la explicación jurídica. Somos el Congreso. Ningún consejo de agudrenaje superior al Congreso del Estado, como la teoría de los tres poderes, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Congreso del Estado. Le pediría, si es posible, en lo económico, si nos pudieran turnar copia de estos recursos o un informe de los recursos que se han presentado, porque en mi opinión el único recurso que procede es emana del Congreso, no de un particular. Gracias.